Hola, 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 bendiciones, ¿cómo van? Dios me los bendiga a todos. Hola, 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 estoy, sí, un poquito aburrido, estoy un poquito aburrido, estoy un poquito aburrido, un poquito aburrido, pero todo es una bendición, todo es una bendición. A veces estar aburrido es lo mejor, pero todo es una bendición. ¿Cómo van? Cuéntenme. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no puedo jugar porque ustedes saben que no estoy en mi CETAC, si estuviera en mi CETAC. Estoy muy aburrido porque la gente piensa, la gente siempre piensa que uno que por, que por el hecho uno ser influencer, primero que todo, uno tiene que aguantarse a todo mundo, segundo que todo, uno tiene que supecamente, entre comillas, estar regalando plata o ayudando suplir necesidades ajenas. No, no. He tenido muchos problemas por eso. Yo no soy ningún influencer, yo no soy ningún famoso, yo no tengo que estar haciendo obras de calidad para que me donen o para que me den plata. A mí sí me da rabia eso, sí me da rabia eso. Que piensen que uno, no, como que uno, que porque, que porque tiene gente o que lo ven gente, que uno tiene que suplir necesidades a otras personas, que sean serios, que sean serios, respeten, respeten. Yo sé que uno tiene que ayudarlos, yo sé que uno tiene que servir, lo sé, yo lo sé. Pero no, no. Cuando la gente se lo impone a uno. Ay, no, es que usted es de Dios, ¿dónde está pues lo que, lo que hizo la Biblia? Que servir a los demás. Yo le dije, servir, y me da una rabia. Ay, pero es que mire que tengo esta necesidad, es que mire eso. Y yo le digo, ¿y? ¿Y? ¿Usted cree que yo tampoco, usted cree que yo qué? Estoy trabajando para darle pues la plata a usted. ¿Usted cree que yo no tengo necesidad? Respete. Y cuando uno va a dar algo, lo haga de corazón y ya. No porque otra persona se le impone a uno. Y fuera eso también, eh. También la gente ahí, ¿qué? ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? ¿Qué? Ah. Le dañé la vacuna a la niña. Qué bendición. Yo sí estoy muy dañino, ¿no? Vea. Le dañé la vacuna a la niña. Vea. Yo acaso estoy, yo acaso soy de esos influencers que estoy haciendo obras de caridad, ayudando a la gente de la calle. No. Ustedes mismos saben que mi contenido es grabarme mía día, hacer mis directos y transmitir y predicar y ya. Yo no soy esos influencers, esas personas que se graban, ayudando a las personas allá, dando regalos, dando mercado y eso para tener reproducciones y ganar más dinero. A mí me respetan, me hacen el favor. A mí me respetan. No, es que JH nunca graba dándole a la gente. ¿Usted qué va a saber, hombre? ¿Usted tiene 100% garantizado que yo no ayudo a la gente o qué chismoso? ¿Usted tiene 100% garantizado que yo no ayudo a la gente o qué? ¿Usted tiene 100% garantizado que porque yo no subo mis videos como lo sube la gran mayoría? ¿Usted está seguro que yo no hago obra? ¿Usted está seguro que no hago obra? ¿Sí o no? Hable pues. Hable pues. Hable. Hable pues. Hable. ¿Cómo no voy a pelear? ¿Cómo no voy a pelear? Si todo el tiempo es una crítica era y todo el tiempo es un señalamiento ahí pues y eso me estresa. Ya estoy cansado. Voy a inyectar mejor. Los voy a inyectar para que sean serios. Los voy a inyectar también a los de, a los de, a los de, a los de twist. La inyección. Y también me voy a inyectar yo. Para que una, una inyección de, de tranquilidad, de paciencia, de paciencia. Aquí en mi, en mi, en mi mente. Paciencia, paciencia. No, yo no tengo que ayudar a los demás. Sean serios. Sean serios y que me da rabia. Me da rabia. Me da rabia. No es que yo estoy ahorrando para mi finca. Nunca voy a comprar mi finca entonces por estar regalando mi dinero pues a la gente y estar prestando mi no. No, no es obligación. Vea pues. Vea pues. Respetan. Respetan. Atrevidos. Confianzudos. ¿Quién dijo eso pues? Los haters ganaron. Los haters ganaron. Los haters me ganaron. Los haters me ganaron. Soy débil. Me dejé vencer por los haters. Soy el más débil de todas las redes sociales. Soy el más débil. Los haters siempre tenían la razón. Los haters siempre tienen la razón. Todo lo hago por plata. Todo lo hago por plata. Todo lo hago por dinero. Todo lo hago por fama. Nada lo hago de corazón. Todo es una mentira. Aplaudir a los haters. Vivan los haters. Vivan, vivan. Vivan los haters. Vivan, vivan, vivan. Vivan los haters. Vivan los haters. Vivan los haters que ganaron la batalla. Dominaron mi mente. Los haters dominaron mi mente. Los haters se robaron mi sonrisa. Los haters acabaron convenciéndome. Los haters acabaron convenciéndome. De que soy un personaje. De que todo lo hago por dinero. De que todo lo hago por fama. De que no me importan mis seguidores. Los haters, los haters ganaron. Soy un especial. Tengo problemas mentales. No soy una persona normal. Solamente uso las redes. Para ganar dinero. Diciendo que soy cristiano. Pero no hago nada por Dios. Eso, 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 eso. Eso es lo que soy. Solo subo bobadas. Solo subo más de 100 videos diarios. Solo subo más de 100 videos diarios. Pero todo es una bendición. Con el propósito de solo ganar reproducciones. Con el propósito de hacerme más viral. Para que la gente me saque solo clic. Y así, supuestamente, creerme famoso. Cuando lo que soy, en realidad, soy un meme. Cuando lo que soy, que soy un bobito. Un payaso de la red. Donde todo el mundo es de mis seguidores. Hasta los influenciadores. Solo se ríen de mí. Y solo me usan. Porque yo soy el bobito. Soy el tontico. Soy el payaso. Soy el meme. De estas benditas redes. Ya. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Y que nunca se les olvide. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Y que nunca se les olvide. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? ¿Entendieron o no? Bien, ahí por ahí, por ahí está el atribuido de Comanche Comanche, que pasó hombre, que pasó Comanche Sea serio Comanche, sea serio que estamos aquí en meditación Usted no sabe que es meditar Meditar es pensar, meditar es pensar en todo lo que está pasando Para tomar soluciones Todo es una bendición Comanche Eso es meditar, eso es meditar Y cuando yo medito no puedo hablar Porque me pongo sentimental y es malo uno ponerse sentimental Uno tiene que mostrar siempre fuerza No quedar como débil Todo es una bendición Comanche Todo es una bendición Yo no voy a llorar porque yo soy fuerte Yo soy fuerte Yo acaso soy débil como ustedes Yo acaso soy débil como ustedes Yo no soy débil Yo soy fuerte Yo fui Yo fui criado en el dolor, hijo Yo fui criado en el sufrimiento Yo no necesito ofender a las personas para sentirme fuerte No necesito tirar leje de a nadie Ni hablar más de nadie Para sentirme lo que soy o para ser una persona Yo verdaderamente sé que es valorar A las personas ¿Quién dijo que yo necesito estar insultando O estar menopreciando a otra persona para hacerme notar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, están equivocados muchachos Están equivocados Ustedes no saben nada de la vida Ustedes no saben nada Les falta mucho Solo les puedo decir Les falta mucho por aprender Les falta mucho Ustedes piensan que ser berraco Ustedes piensan que ser valiente Ustedes piensan que tener palabra O hacerse sentir Es hablando mal O haciendo sentir mal a las personas O criticando Señalando Ustedes creen que eso es de valiente Eso es de cobarde Eso es de gallinas Eso es de gente Sin sentido Eso es de gente Que no tiene principio La gente que mantiene Ay, hay que mírelo Hay que esto Ay, hay que Hay que si es un bobo Hay que es Esa gente no sirve Esa gente no tiene valor Esa gente está ocupando Un espacio aquí en la tierra Por ocuparlo Por ocuparlo y ya Solo por ocuparlo Cuando hay gente que verdaderamente Si quiere vivir Y si quiere ocupar el espacio En cosas buenas Cuando hay tanta gente Que ocupa el espacio En esta tierra Pero para qué Para qué Para qué Para qué Para qué tú vives Para hacerle daño a los demás Para ofender a los demás Para eso vives Tan locos Tan locos Tan locos Tan locos El que viene a este mundo A hacer daño Viene a perder el tiempo El que está viviendo Solo para hacerle daño A los demás El que está viviendo Solo para Estar pendiente Pendiente De lo que hace otra persona Está perdiendo el tiempo Él está perdiendo el tiempo Solo les digo eso El que viene a este mundo Para no centrarse en sí mismo Y avanzar Para ser alguien en la vida Él está perdiendo el tiempo Muchos 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 Están perdiendo el tiempo Muchos Muchos no saben nada Muchos me tienen como meme Lo sé Muchos me tienen como una persona especial Lo sé Pero vuelvo Pero vuelvo y les digo ¿Quién Como yo Puede llegar a donde estoy? ¿De dónde salí? ¿De dónde vengo? ¿Quién? Y ustedes que tienen todo Y no han logrado Ni la mitad Y no han empezado No han empezado Nada De lo que yo tengo Y no han logrado Ni la mitad De lo que yo tengo La mayoría son Unos arrimados La mayoría son Unos mantenidos La mayoría son Unos criticadores La mayoría son Unos falsos La mayoría son Lo peor Lo peor Que puede existir En este mundo Y punto Y perdón mi expresión Pero la verdad La mayoría La mayoría La mayoría Son alta Un estorbo Para sus propias familias Porque en vez de ser Una bendición O en vez de ser Un beneficio Para sus papás O a sus mamás Son dolores de cabeza Son dolores de cabeza Solo apoya Y solo aplauden Y solo se alimentan De un contenido Que no es basura Peren y irel muchachos Peren y irel Cambien 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 muchachos Cambien Nos va a quedar Grande ser buenas Buenas personas Muchachos Nos va a quedar Grande ser buenas Personas En serio Nos va a quedar Grande ser buenas Personas Nos va a quedar Grande ser buenas Personas Vamos a seguir Con lo mismo De todo el tiempo Muchachos Vamos a seguir Con lo mismo De todo el tiempo Que es lo mismo De todo el tiempo La crítica La envidia El hablar De los demás El hacerle daño A otro En que si veo A otro Que está prosperando Y yo no lo estoy Haciendo Lo que hago es Insultarlo O que O dañarlo Con mis comentarios Negativos Para que esa persona No siga triunfando Vamos a seguir Con lo mismo Patrón de siempre Vamos a seguir Con el mismo Patrón de siempre Si Burlándonos De los demás Aprovechándonos De los demás Haciéndole bullying A los demás Siendo malos Y malos Vamos a dejar Que esta generación El presente Y el futuro Que son ustedes Nos sigamos perdiendo En serio Muchachos Muchachos En serio Vamos a seguir Así Vamos a seguir Así Vamos a seguir Así Ok Vamos a seguir Así Tú mismo Decides Yo mismo Decido Que Vamos A hacer Que vamos A hacer ¿Cómo se sentirá Dios En serio Póngasen a pensar Por una vez En su vida Cómo se siente Dios Y para los que No creen en Dios Para los que No creen en Dios Porque sé que Hay mucha gente Que no cree en Dios Para los que No creen en Dios Cómo se sentirá Su mamá Y su papá Cómo se sentirá Su mamá Y su papá Al ver Que ellos Han creado A un hijo Con principio Y con valor Cómo se sentirán Su mamá Y su papá Cuando se den cuenta Que su hijo Es un grosero Que su hijo Solamente le gusta Hacer daño Que su hijo Solamente Le gusta Reírse Y lastimar A los demás Cómo se sentirá Esa mamá Y ese papá Que criaron A ese hijo Para que fuera bueno Pero a la final Se está dañando Y se está corrompiendo Cómo se sentirán Su papá Y su mamá Saben Que ellos Le han dicho Hijo Tú tienes que ser Buena persona Hijo Tú tienes que amar Tú tienes que respetar Hijo Recuerda Recuerda ser bueno Y ayudar a los que más Necesitan Pero ese hijo Que ha recibido Tanto amor Tanta educación Tanto al principio Tantos valores A la final de todo Ese hijo Está haciendo Todo lo contrario Ese hijo Está Yéndose Por malos caminos Solo va al colegio A juntarse Con ciertos amigos Para reírse Del que tiene gafas Para reírse Del gordito Para reírse Del flaquito Para esconderle Los útiles Al que verdaderamente Está estudiando Va al colegio Solo A insultar A las profesoras Entre otras cosas Y llega a la casa Todo va solapado Hacerse el niño bueno Y pónganse a pensar El día Que su mamá Y su papá Se den de cuenta Que lo que han formado Es todo lo contrario Es muy triste Esa es la realidad De muchos de nosotros Somos doble cara Solo hablamos Pero en realidad No somos nada En realidad Estamos vacíos Que tristeza Que Dios nos ayude Gracias por ver el video Gracias.